último miércoles del mes de agosto y esto quiere decir que los niños ya están a punto de regresar a colegio también lógicamente que ya tenemos aquí la versión beta de septiembre de home assistant adelante al intro hola a todo el mundo yo soy albert y les doy la bienvenida a un nuevo vídeo de tecno y foto bueno hoy estamos a 2 de septiembre ya pasó el último miércoles del mes de agosto que era el día 31 y ya salió la versión beta he estado mirando pues las novedades que hay en esta versión beta y hoy lo que voy a hacer es repasar una de las novedades es una actualización que como ya viene siendo habitual en los últimos meses no trae una gran gran cantidad de novedades pero que las que trae son muy interesantes ahora en el avance de novedades voy a repasar sólo esta y después pues ya en el vídeo de novedades que va a ser publicado pues ya una vez se publique para todo el mundo la actualización de septiembre vamos a repasar algunas otras de las novedades esta novedad que voy a repasar ahora está en las automatizaciones así que todo el mundo que utilice las automatizaciones es una novedad que le va a interesar porque sólo de entrar en automatizaciones va a notar el cambio así que venga ya me voy a mi home assistant y vamos a repasar esta novedad estoy a mi home assistant y voy a entrar en automatizaciones y voy a entrar en una de nueva y como vemos pues la cosa ya ha cambiado muchísimo configuración de la automatización le vamos a dar aquí y aquí podemos poner una descripción de qué hace la automatización y aquí escoger el modo que esto ya lo teníamos antes pero ahora lo tenemos aquí arriba eso lo podemos cerrar y podemos añadir un desencadenante yo creo que tenemos exactamente los mismos no creo que no he detectado que hayan añadido ningún desencadenante nuevo pero sean no se muestran diferentes ahora por ejemplo pues de desencadenante voy a poner el estado de un dispositivo aquí vamos a seleccionar la entidad y esto ya creo que ya lo hacía pero las carga todas voy a poner por ejemplo esta luz y aquí cuando le doy a desde o a me da los posibles estados de esta bombilla en este caso o del dispositivo que fuera encendida apagada no disponible o desconocido está súper bien que de estos dos estados ya que puede que hagamos a desencadenantes por ejemplo si una entidad entra en estado de desconocido o en el estado no disponible vamos a suponer que yo quiero hacer cuando esté no disponible después simplemente tengo que seleccionar la antes tenía que conocer el estado como era si era no disponible muchas veces era en inglés ahora ya nos precarga a los estados esto está súper bien una vez tengo hecho este pues ya lo puedo como esconder digamos y todo queda mucho más limpio mucho más visible fácilmente voy a añadir una condición y aquí pues también o sea viene a ser exactamente lo mismo si yo pusiera por ejemplo una zona entidad con la ubicación bueno este home assistant no tengo entidades pero también ya me carga la preso la zona no podría poner la zona de casa o la de faena voy a poner la de casa aquí me faltaría poner la entidad que da la ubicación ya digo en el home assistant este de prueba no tengo ninguno pero podríamos seleccionarlo aquí y en acciones pues viene a ser exactamente lo mismo no nos han cambiado yo no he detectado que hayan añadido ninguna ninguna acción nueva un llamado al servicio por ejemplo pues aquí es lo mismo servicios y nos precarga todo si queremos pues un switch pues es exactamente lo mismo que estábamos haciendo hasta ahora aquí tenemos la las tres formas de seleccionar si queremos un área si queremos un dispositivo o si queremos una entidad esto ya ya lo tenemos hace tiempo aquí creo que no han cambiado nada yo creo que lo más destacado que han que han puesto nuevo es esto que precarga el aquí no aquí por ejemplo que precarga los estados y por ejemplo tenemos un input select este periodo eléctrico por ejemplo el cuando le doy estado también ya me precarga los estados de este input select después esto está súper bien porque antes teníamos que escribirlo si nos equivocábamos de una letra pues ya no nos funcionaba ahora pues simplemente seleccionamos y ya lo tenemos también si vamos a los tres puntitos de aquí arriba pues tenemos varias opciones que alguna no la teníamos teníamos de información ejecutar por si queremos ejecutar la automatización tenemos la de duplicar que está si ya la teníamos aquí tengo seleccionado en el editor visual podemos editar todo en jam si queremos esto no estoy seguro si estaba o no voy a volver aquí el habilitar si queremos habilitar o deshabilitar la automatización antes teníamos un tipo switch aquí para activar o desactivarla ahora tenemos que venir aquí o borrar si queremos borrar la automatización bueno 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 ya hemos visto cómo ha mejorado todo este tema de automatizaciones lógicamente quizá al principio se nos hace un poco raro pero yo creo que nos vamos a acostumbrar enseguida y vamos a notar la mejoría espero que este vídeo les haya sido de utilidad si es así denle a like suscríbanse al canal que aquí a la derecha tiene el botón para hacerlo denle a la campanita para que youtube les informe de todos los vídeos que se vayan publicando y nos vemos en unos días o mañana mismo en un nuevo vídeo de tecno y foto un saludo